Hola, soy Daniel Vargas y esto que hacemos es Bochinche. Bienvenido. En el programa de hoy hablaremos con la ciudadanía del nuevo Código Nacional de Policía y las nuevas normas de convivencia y sometimiento que lo integran. Como tal vez ustedes sepan, el 17 de junio fue aprobado el nuevo Código Nacional de Policía. Sin mayores discusiones, querellas, ni desacuerdos y mucho menos un análisis profundo o como dicen los especialistas a pupitrazo limpio, fueron aprobados los 243 artículos que lo conforman. Un código que permite el ingreso a los hogares sin una orden judicial previa, pasando por la prohibición del trabajo informal en las calles, hasta la retención y la prevención de la libertad de una persona hasta por 6 horas, solo por sospecha. Lo invitamos a que haga parte de nuestra sección al paredón. Buenas noches, señor agente. ¿Para dónde se dirige el caballero? ¡Qué bonitas horas de estar borracho! Hágame el favor y présteme tu documento. Uy, pero señor agente, ¿no se sabe otra? Tome. ¿También quiere mi autógrafo? Póngase chistosito, solo por eso le voy a registrar una multa de... Ay, qué chimba. No, qué miedo. Me puse una multa. Esa jeta le huele a tujo. ¿Usted estaba ingiriendo bebidas alcohólicas? No, señor agente, no. Dice esto que no me puedo ni sostener. Y me pregunta esas huevas, nada. Ah, está muy altanero. ¿Quiere que le coloque otra multa? Ah, no sé. A mí como que a usted el poder como que lo acabó de enloquecer. Pues póngamela. Va que no tengo plata ni para beber. Es que igual yo no le voy a pagar. Pero es que no se puede ni parar. ¡Qué belleza! Gracias, señor agente. Y eso... Y eso que hoy no me bañé, hermano. Pero si usted está que se cae de la perra. ¿Cuál perra? No ve que ni siquiera para eso alcanza. ¿Sabe el castigo que le corresponde por incurrir en malos comportamientos? ¿Por ir en contra del buen convivir, de la obediencia y del buen comportamiento? No, señor. Pero le apuesto a que usted tampoco sabe cuánto se jode la gente para pagarle su sueldo. Para que nos proteja. No para que nos impongan leyes tan pendejas. Ay, no, señor agente. ¿Otra vez me va a llevar a tener mi hermano? No, señor agente. No, señor. A nosotros no nos sirve de nada detenerlo. No nos sirve más la platica. Por infringir el Código Nacional de Policía, artículo 33, numeral 2, literal C. O sea, C. Consumir bebidas alcohólicas en el espacio público. Tendrá una multa de 171 mil 800 pesos. Es decir, una multa general tipo 2. Ah, no, pues, ¿qué haremos? Hasta que peló el cobre, ¿no? Yo pensé que a usted solo le gustaba, era bolear bolillo y disparar lanzagranadas. Yo no sé de qué me está hablando. Yo solo cumplo con mi deber. Y si no le gusta, ¿por qué no lo pensó antes, antes de cometer semejante canallada? Y váyase allá para su casa si no quiere que lo agarre a bolillo. ¿Sí ve? Ya no se puede tomar ni unos traguitos en la calle porque la libertad en este país sale muy cara. Aló. Aló, buenos días. Señor alcalde, llamo para pedirle un permiso. Uy, ustedes sí joden, qué mamera, weón. ¿Ahora qué quieren? Es que unos compitas y yo queremos salir a protestar, construir un poquito de conciencia, alborotar a las personas. Nada escandaloso. Ah, mañana, señor alcalde, aprovechando que hace solo. Mariquis, no, ni de fundas, mañana no se puede. Le toca pasado mañana, weón. Bueno, tocará. Gracias, señor alcalde. Oiga, hermano, usted sí que ha salido escarado, ¿no? Corrompido, al fin se hizo el huevón con el metro. Un momentico, huevón, jalándole al respetico. No se ha igualado. ¿No ves que los socios que represento dicen que una troncal de Transmilenio hace lo mismo? Espere, chino. ¿Cómo es que es tu nombre? ¿Por qué es que van a protestar? Bochinche, señor. Bueno, señor, es que queremos evitar que su merced venda a las empresas públicas. Impedir a toda costa que entregue en concesión hospitales y colegios. Y de paso pedir que su merced renuncie. Y si no tiene vergüenza, hace lo que revoque. Así, ¿qué tal este indio? No, ni de fundas, huevón. No les doy permiso. Vaya y coja oficio. Ayúdenos con la cultura ciudadana para ver si más indios como ustedes se ajuician y aprenden a hacer caso. No a la venta de la empresa pública. Exigimos la renuncia del señor alcalde. Defendamos la propiedad pública de la ciudadanía. A ver, el civil, ¿qué cree que está haciendo? Pues protestando, señor agente, como debe ser cada vez que algún dirigente quiere pasarle por encima del pueblo. Ah, muy bonito. Y me imagino que tiene la debida autorización. Claro, señor agente. Vea. Toda parte del pueblo puede renuncia y manifestarse pública y pacíficamente. Artículo 37. Sí sabe leer eso, mire. Sí sabe leer, mire. Derechos fundamentales de la construcción política de Colombia. Entonces no tienen la debida autorización. Háganme el favor y disuelven esta guachafita que están alterando con el orden y la buena convivencia. No, señor agente. Aquí nosotros no nos movemos. Aquí la manifestación es pacífica. Es legítima. Además que no estamos obstruyendo la vía pública. ¿Qué ley estamos violentando? A ver, los revoltosos. Eso según el nuevo Código Nacional de Policía amerita una medida correctiva. Es decir, una multa general tipo 4. A ver, los documentos. ¿La razón de qué, señor agente? Ah, muy bonito. Con que obstruyendo un procedimiento de policía. Eso amerita otra multa general tipo 4. No, pero si yo me gano el mínimo, ¿cómo cree que le va a pagar todo eso? No, si quiere me puedo dar todo el bolillo que quiera, pero yo no tengo plata. Usted está como muy a libre estado. Tendré que trasladarlo para aplicar el procedimiento policivo. Hágame el favor de acompañarme. No, señor agente. Yo no lo puedo acompañar. ¿Y eso como por qué? Ah, no, es que mi mamá me dijo que si yo salí a protestar, que no me juntara con extraños. Y menos con la policía. Mi mamá me dijo, la policía no se puede confiar. Ja, 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 me salió muy comediante el civil. Me obliga a hacer uso de la fuerza. Agente, es un atropello. Tombo regalado igual. Agente, esto está violando mis derechos. Cerdo, esto es un abuso. Agente, esto es un abuso. Agente, esto es un abuso. Agente, esto es un abuso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.